Hola amigos de Youtube, hoy les mostraré como poner la marca de agua en nuestros videos Como por ejemplo pondré este video que es mio y veremos una pequeña imagen que sale Como podemos ver esta pequeña imagen aquí Esto nos ayuda a que las personas puedan suscribirse a nuestro canal O puedan ver más información Y eso también evita a que las personas nos roben nuestro derecho de autor Entonces para saber como hacerlo Hacen una imagen Buscan una imagen que quieran poner como marca de agua Lo primero que haré estar en esta parte de Youtube Le damos donde dice mi canal Luego Que le dan a esa parte de mi canal Luego le darán donde dice administrador de videos Luego que le dan administrador de videos Luego que le dan administrador de videos Nos iremos donde dice canal Le damos otra vez donde dice canal Entonces dice desarrollado de marca Aquí Nos salirá de esta forma Y le damos Y le damos Agregar Marca de agua Buscamos nuestra imagen Que queramos poner como marca de agua Le damos a guardar Dice que tu marca de agua ha subido Guardamos Y decimos Y decimos El tiempo que queramos que aparezca esa imagen Para que salga Fin del video Personalizará Todo el video Lo pondré fin del video Para que veamos Entonces pondré Este video de ejemplo Vemos que no aparece nada Después de los 5 segundos Como Un momento Y No aparece Al finalizar El video Entonces actualizamos otra vez Para que veamos La diferencia Vemos que no Que no aparece a los 5 segundos Sino En más tiempo Y así de esa manera Podemos Poner nuestra marca de agua Eso nos ayudará A tener más seguridad En nuestros videos Entonces Vídeos sencillos Espero que Hayan aprendido Como poner nuestra marca de agua En YouTube Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!